Sí, una sesión polémica porque bueno, hubieron temas que ameritaron un debate que bueno, por supuesto ponen en discusión los dos modelos que hoy están vigentes en la Argentina y bueno, que eso tiene representación en este Consejo Deliberante y por eso la polémica, ¿no? Uno de los expedientes polémicos fue el tratamiento del repudio que hemos hecho diferentes bloques en este Consejo Deliberante a la quita de las pensiones no contributivas, tanto de discapacidad como madres de 7 hijos que bueno, el informe que publico indica que hay más de 70.000 personas que fueron negadas de ese derecho en estos últimos 3 meses que nos parece terrible porque además, más terrible aún sabiendo que el destino de esos fondos tiene que ver con cubrir un déficit fiscal que este propio gobierno creó a partir de sus políticas macroeconómicas, o sea, toman medidas que producen déficit fiscal y después de ese déficit fiscal pretenden hacerle pagar a los que menos tienen pero aparte los menos de menos, los discapacitados y las madres de 7 hijos la verdad que no podemos hacer otra cosa que repudiar y por supuesto solicitar la inmediata restitución de este derecho a estas personas. Bueno, una de las declaraciones de una de las personas vinculadas al tema de las pensiones dijo que las personas con síndrome de Down pueden buscar tranquilamente trabajo. No, a ver, me parece que un poco lo decía en la intervención, creo que lo que están intentando es cambiar el enfoque, nosotros tenemos un enfoque de derecho sobre estos beneficios. Un enfoque de derecho es un enfoque de universalidad, no es sobre los que a mí me parece, los que yo creo, los que considero, ni está sujeta a una reglamentación, está sujeta a la ley y a convenios internacionales. Entonces el enfoque de derecho implica que todos aquellos que tienen determinada o atraviesan determinada situación son sujetos de derecho. Sandra, ¿Pymes, la declaración de la emergencia? Bueno, también polémica sobre el tema de PyME fundamentalmente porque, bueno, también las consecuencias de las políticas macroeconómicas hacen que las pequeñas y medianas empresas que están asentadas en nuestra localidad sufran ese impacto directamente. Nosotros hemos estado conversando con la mayoría de ellas, la verdad es que la mayoría de nuestras empresas PyME pequeñas han sufrido hasta casi un 40% de disminución de su producción. Eso, por supuesto, trae aparejado la imposibilidad de pagar las tasas municipales con la consecuente prejuicio para nuestro erario municipal, que también estamos en emergencia económica. Así que la verdad es que esto es la emergencia de la emergencia en el marco de estas políticas nacionales que, la verdad, destruyen a los estados municipales, a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores populares, a los trabajadores. Sobre esto también hubo una fuerte polémica acerca del apoyo o no a esta medida que ha tomado el Poder Ejecutivo, que es en un gran esfuerzo reducir en hasta un 50% a aquellas empresas que facturan hasta 48 millones de pesos anuales e inclusive las textiles que lo superen en un 25% de las tasas de seguridad e higiene. Esto, que también dio lugar a polémica, en nada va a afectar el proceso que venimos haciendo a partir de la modificación de la fiscal y tributaria. En un contexto donde las empresas están cerrando, donde hay posibilidades de que despidan personal, donde están reduciendo casi en un 40%, donde las importaciones están destruyendo la industria textil que nosotros, una de las industrias más fuertes que tenemos en Moreno, si no tomamos una medida no nos van a pagar ni el 50%, no nos van a pagar nada y encima vamos a tener que afrontar el despido de trabajadores, digamos. Esto tiene un compromiso, por supuesto. Quien accede a este beneficio es el compromiso fundamentalmente de conservar la fuente de trabajo. Entonces, claro, si hay algunos que analizan estas medidas, no contextualizando en esta realidad económica, tal vez se quedó en la realidad económica que veníamos atravesando en los últimos 12 años, que veníamos creciendo al 2%, pero eso no está sucediendo. Hemos decrecido un menos 2% en la producción económica en este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!